Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo hacer thumping. Bueno, la idea en el thump es hacer sonar la cuerda con el dedo pulgar, índice y mayor. Son cuatro movimientos que tenemos que hacer. Uno, al apoyar sobre la cuerda. Así que con la mano izquierda, si nosotros tapamos las cuerdas, vamos a sacar ese sonido muerto. Entonces tenemos un, dos, cuando sale el pulgar para arriba, un, dos, y después tres, cuatro. Es un máximo de cuatro golpes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Fíjense que cuando saco el dedo pulgar, el dedo índice ya está apoyado. Esa es la única forma de que tenga continuidad. Tata, 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 tata. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a practicar? Dos formas diferentes. La primera, vamos a hacer un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Sí? Solamente en corchea, si pongo el metrónomo, si pongo el metrónomo, ahí, sería. Cuando subo es la uña la que hace sonar la cuerda. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ahora, la segunda parte, la segunda práctica, sería en tresillos hacer un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y fíjense que cuando saco el pulgar, el uno ya está agarrado. Agarrado. ¿Sí? En tresillos. Entonces sería. Tres, pa. ¿Sí? Y por último vamos a hacer los cuatro. En semicorcheas. Entonces, un, dos, tres, pa. Pueden empezar a soltar alguna de las notas, por ejemplo, la última. Y también, fíjense que recién yo cuando hacía. Ahí, como un sonido más, porque hago un, dos, tres, pa. Sí, entonces podemos hacer quintillo también. Pueden empezar a soltar... Pueden empezar a soltar... Si podemos llevar esto un pasito más adelante Y hacer 1, 2, 3, 4 5, 6 Estoy tocando 7 En la séptima Y 9 en la quinta O si tenés guitarra de 6 cuerdas Sería 2 en la sexta Y 4 en la quinta Obviamente se puede modar Taca, 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 taca Y 5 en la quinta Fíjense que las manos están bastante relajadas No estoy poniendo tensa la mano Si, los quiero dejar con este ritmo que hago Lo voy a hacer bien lento Si, empiezo así Poco con derecha Tapo con izquierda Si, esa es la primera parte 4, 1, 2, 3, tapo Y 4 de vuelta Y ahí son 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 4 Si, es como que alternamos siempre entre 4 y 3 Y al final Y al final Termina Ahí 2, 3, tapo Y vuelvo a empezar 1, 2, 3, tapo 1, 2, 3, tapo Ahora, durante todo el video usé la posición del medio del puente. Si usamos la posición del medio, si usamos la del puente, no suena mal, la verdad, pero porque el sonido que estoy usando está como preparado para hacer esto, estamos buscando un sonido con poca ganancia y con bastante compresión. Si, y fíjense en el del diapasón. Bueno, cada posición tiene su ventaja y su desventaja. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal, darle like, apretar la campanita y comentar lo que quieren ver la próxima. Nos vemos. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.